Recomendando animes, Onimai Deja a un lado los prejuicios y sumérgete en la atrapante historia de Mahiro Yama Un hombre que de pronto despierta siendo una chica Soy una chica linda Todo esto provocado por su hermanita menor Mihari Olvídate de la rutina y diviértete un rato Mientras aprendes que lo más importante es ser tú, sin importar el género Ponte verga Plastic Memories Con tan solo 12 capítulos y 2000 horas de vida Nos cuenta la historia de Aira Un androide que tras conocer a su casa Este queda perdidamente enamorado de ella Conforme pasan los días Isla también siente afecto hacia él ¿Pero podrán estar juntos? La lección que nos deja este anime Es que amemos a nuestros seres queridos Pues no sabemos cuándo ya no estarán Megami no Café Terras De la temporada anterior Este anime nos cuenta la historia de 5 doncellas Que conviven con Hayato Un hombre que heredó un café casi en quiebra Tras fallecer su abuela ¿Será que estas 5 diosas se enamorarán de él? ¿Podrán estas princesas sacar a flote de la cafetería en quiebra? Aren y Comedia te esperan en esta apasionante historia Señor, que suerte tienen algunos Si ya viste uno de estos animes Comparte el video Para que más personas conozcan estos excelentes animes ¡Adiós! ¡Gracias!